¡Suscríbete al canal! No de tener grandes fiestas ni de estar echando a la casa por la ventana ahorita, qué bueno que te casaste y que seas muy feliz siempre mi reina querida porque te lo mereces, siempre ha sido una gran muchachita, una gran hija, una gran hermana, una gran trabajadora, yo siempre te he admirado y te he querido hija y te deseo muchas felicidades a ti y a tu esposo. Y es que la Tesorito solo tiene buenos comentarios para la ex-RVD con quien trabajó en una telenovela. Es chiquitita, trabajadora, cumplidita, es difícil esta carrera, Tesoros, de repente llegas a las 7 de la mañana, son las 11, 12, 3 de la madrugada y no sales todavía del foro. Y te... no, ni te va. No, es una carrera difícil pero muy bonita, gracias a Dios. Pero yo la veía ahí a chiquitita y en lugar de irse con sus amiguitos el fin de semana como todas las chavitas y todo, pues ella ahí encerradita trabajando. En otro tema, ya que la vimos tan guapa, le cuestionamos si tiene galán y vaya sorpresa que nos dio. Sí hay, claro que hay, tengo mis buenas amistades, mis amiguitos, me invitan a cenar, me invitan acá, me invitan a viajar, yo voy. Que ya le gusta el cuerpo. Claro, ¿a qué venimos, Tesoros? ¿A qué venimos? O sea, sin compromiso, nada formal. No, sí, no, no, nada formal, nada formal. Tengo amigos desde hace muchos años a los que amo profundamente, que son unos caballeros que te saben tratar, saben platicar, te llevan a cenar a lugares lindos y te la pasas feliz. ¿A qué venimos? La verdad, sí, ya, aflojando el cuerpecito, ¿eh, Tesoro? Informó Jessica Hill. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.